hola 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 a todos mis queridos gemolones de 2017 estamos aquí el de villagames spiderman episodio 6 esta vez creo que no me equivoco episodio 6 acabamos con que íbamos a enfrentarnos contra el mafioso aquel el porreta iba a decir no el porreta no el está el sonido bien puesto el de coño yo lo diré el que le pisó la cabeza a uno que lo lanzó por la ventana lo de fenestró y no de fenestró y le piso la cabeza que se puso la pistola equipo cabeza martillo o algo así creo que se llevaba estará pasando en casa del director financiero no escucho una mierda yo así que me lo voy a subir un poquito el volumen donde está si me aquí está el menú tú 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 vale voy a poner al 20 a ver si se escucha bien se escucha perfecto olé hoy vamos a ir a oscorp ahora mismo la verdad es que no me acuerdo ya tiene que hablar este mini algo ah esto ya lo hemos visto ya sí que sí jonah cállate por un rato por favor ahora a la poli le vendría bien una agilita todo tío pero bueno Ya está, ¿no? De nada, hombre Perfecto, ahora vamos a... ¿Cómo se llama esto? Invasión de la propiedad privada ¿Homicidio? No, homicidio, no, ni de coña ¿Esto por qué? Esto sí o rí, ¿no? Buenas tardes A ver, estos dos quietecitos, ¿eh? ¿Qué? ¡Heh heee! ¡Toma! ¡Vamos! Vale, ahí quitécito Vamos a liarnos a tiros porque es que ya ¿Dónde está el que tiene el arma? ¿Cómo es tu puta madre? Vale ¿Que se han dejado las luces encendidas? ¿Se le van a fundir las baterías? Vengo ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento Lo he reventado contra el cuadro eléctrico ¿A dónde? Oh, claro O sea, no esperarán que una araña Que un hombre araña Vale, vente para abajo Vente para abajo No os preocupéis, va Tú también Cuanto menos haya, mejor Lo que pasa es que Como que pueden acabar un poco muertos, ¿no? Venga Lo típico A ese hombre lo he reventado, ¿no? O sea ¿Lo he tenido que reventar? Contra el hueco del ascensor, vaya ¿Cuántos ascensores tiene esta finca? Mi finca tiene un ascensor ¡Sí, buena! ¡Toto! ¡Toto! ¡Qué mal! Y ya está Ya me he colado Se parece a Joseph ¡Contraseña! Contra, 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 seña No me ha visto Vamos a marcarlos un poco ¡Toto! ¡Vente! Todo el mundo quitecito Toma Diente fuera Me hace mucha gracia esto O sea, vamos a ver Están todos ahí Y ninguno está conectado En plan de Que ninguno tiene No lo has visto venir No lo has visto venir Pero literal No diga ¡Hay nada, cabrones! Tengo que despejar la sala Para hablar con Standis No sé lo que estás diciendo Pero tú vienes conmigo ¡Sí! ¡Es grandote! ¿Cómo puedes Contra el bicharraco este? Bueno Has podido con una grúa O sea, no Ya no me Sí, sí, sí Es lo del otro día Vale A callar, ¿eh? ¡Joder! Vale Con cuidado, ¿eh? Ya está ¿Dónde está Standis? Uh, que no os he visto Espera un momento Probemos otra vez ¿Ya? Ya es seguro Enos malo ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborne Lleva años invirtiendo dinero En el proyecto Pero no suelta prendas Sobre él Yo soy el único Que tiene un registro Ya no Parece que han copiado Algunos registros A un servidor seguro Información sobre Lo escucháis bien, ¿no? ¿Has oído un poquito El juego por si acaso? No lo sé La verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera, hace el ascensor! ¿Salta con él? Si es que te voy a snooker Primo O sea, a la velocidad En la que caes El brazo tendría que haber hecho Voy a correr Bien Bien Pues para hacer Un hueco de ascensor Hasta se está bien Lo malo es que no se le mueve Esto cuando habla O sea que Pequeño detalle Que lo que sea Que mi hija lo he tenido en cuenta Voy a recargar el directo Como funciona Uh, cinco personas Buenas tardes, caballeros ¿Cómo están? Para vosotros Muchos standees antes de que los de Sable apareciesen Y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista Porque está la calle pinta En plan de con letras No querrás decir Speeder Polly Me ha colgado ¡La puta! Eh, Yuri Me lo merezco Eh Vamos a ver Espérate Aquí no me queda nada Aquí no me queda nada Y aquí no me queda nada Pues vamos a aprovechar Y hacemos este Que ya lo tenemos ahí Isaac Delaney Chacho Abre la puerta Venga va ¿Esto qué es? Cadena de datos Empecemos Pero no sé cómo va a acabar esto Este puesto recopila Los datos sobrantes De los demás puestos Los datos también me van a electrocutar Como una vez pasa En los servidores de Oscorp Hazme el favor de comprobar Que funciona bien Si no El trabajo de estos puestos No servirá de nada Casi no hay espacio en el servidor Está a punto de sobrecargarse Eso hará que se eliminen datos Y se perderá todo lo que ha hecho Harry No puedo dejar que pase Espera La ESU Tiene un servidor de reserva Aquí cerca Que no usan Podría ocuparse del exceso de datos Pero tengo que realinear Las antenas de transmisión Para conectar ambos Y rápido Si El rector es fácil de encontrar Solo tengo que ir ahora A buscar otra conexión en el conjunto Si Si Hay algo que se me está escapando Lo tengo Ahora hay que repetirlo Ok Ok Que ocupa tanto sitio En los servidores de Harry Parece secuenciación de ADN Pero eso dista mucho Del campo de investigación De estos puestos Céntrate a Peter Si todo se borra No importará Lo que haya en el servidor Está cerca Odio los niveles con Con tiempo No Tira para arriba Tira para arriba Eso es una operación Chacho Que te he dado Te odio tanto Te odio tanto Está alineada Con el servidor De la ES No tengo tiempo aquí ¿Verdad? Primero colocamos Cosas de estas No te preocupes No te preocupes Va bien Mentira No va nada bien Pinta bien Veamos Veamos Pinta bien Ya está Soy un máquina No Está mal esto Vale O sea Dos y dos Cuatro Tres y una Cuatro Tiene sentido Tiene sentido Que no funcione Claro Veamos Vale Me hace falta Uno menos Ya está Vaya monster main Coño Claro Que he completado Con que las señales Wifi Funcionen así De repente Tres una Un láser verde Atravesando Un momento No sé No sé El Oscar Se parece un poco Ratisha Vale Me quedo aquí Y aquí me queda Pues podríamos ir Aquí Uh Que es este edificio ¿Qué es este edificio? Oye ¿Tienes tiempo Para echarle un ojo A algo por mí? No Pero si lo pides Amablemente He recibido una llamada Una caja sospechosa En una azotea De Hell's Kitchen Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto De ciencias De algún crío Ya Estáis sin presupuesto Bla 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 ¿Y? ¿Podrías Por favor Comprobarlo? No está nada mal Ay Amigo Eso ahora lo sé yo O sea La vida Que yo Creo que os lo he dicho A mucha gente La vida de estudiante Es muy buena Siempre y cuando Tengas un poco de pasta Claro Mensaje de Doc Siento llamar tan tarde Tengo la cabeza A reventar de ideas No hemos estado pensando A lo grande Peter ¿Por qué sustituir Mimbros perdidos Por copias Y podemos mejorarlos? Entiendo que la gente Que haya perdido un brazo Lo quiera recuperar Pero podemos Darle algo mejor No hace falta Usar el cuerpo humano Como plantilla Podemos ir más allá Piensa en ello Doc está dándolo todo Espero que no acabe Quemándose Felicia No pierde el tiempo Nosotros no hemos estado aquí Veamos cuál será Su próximo golpe No grillas No tiemblas Ahí Ya la tengo La casa de Cornelius Van Lund Está robando sitios Con objetos de valor incalculable Debe de estar trabajando Para alguien Si no ¿Por qué no roba dinero? Nolie No 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 Si no 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 creo que tengo que lanzar objetos creo que no he conseguido nada de lo que pedían, lanzar el área a 3 enemigos y el otro a la acción hasta luego parece militar, esto no es buen crío pregunta equivocada, la correcta es ¿puedes detener las bombas que he colocado? 300 puntos, 1.600, nivel definitivo, 3 fichas de estas este ordenador rastrea bombas por el barrio y están a punto de estallar vamos allá, pues vamos a conseguirlo a la perfeccione ahhh, vamos me da tiempo, me da tiempo vale, una más ya está, ¿no? ¿cómo que es casi perfecto? 1.600 puntos, mínimo, nivel definitivo, ficha de desafío 3 pero, pues nada buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar afecta tu precisión ¿es esto una especie de juego enfermizo? los juegos son para críos y yo soy un profesional y me pagan como tal supongo que tu cliente ha tirado el dinero a veces la información vale más que él ¿escucháis eso? es la... es la consola que parece que vaya a flotar pero, y he aprendido mucho viéndote MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? mira la foto que acabo de enviarte ¿cuál es Delaney? no lo sé, creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo menos mal que ya tengo traje aquí era donde queríamos ir, ¿verdad? espérate, espérate, espérate no se puede mejorar no se... pinche tu madre habilidades tengo dos para adquirir me gusta esta o sea que esto es lo de... o sea que esto es lo de... así nadie se entera será mejor que entre y sin más preámbulos vamos a ver si los podemos matar a todos sin que se enteren va a ver, matar Spiderman no mata te puede dejar parapléjico, tetrapléjico muchas cosas como pléjico pero, poco acabo de leer el título eres un puto copiotas vamos a ver son títulos originales en tiempos de cuarentena no se quitan las máscaras ni para atrás en tiempos de guerra todo a lo mejor es tunchera intentaré destapar su operación mientras tú las saboteas ha ido a tres derribos sigilosos vale lanza diez enemigos vale agur no no me ha visto buenas tardes dejadme lanzaros algunos enseguida acabo sí sí ¡eh! ¡eh! aguanto me quedan por lanzar me la comió me quedan ah me quedan ah me quedan ah aguanto un poco por favor no es que no me alegre de veros me voy a curar porque es que me van a matar voy a colgar esto ¿quién queda? ¡eh! eso es trampa hijo de puta pero bueno ¿no podemos resolver esto con un par de tartas? tartas no pero tortas todo lo que quieras ¡eh! no ¡ah! 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 voy a salir de ahí me van a matar aquí esto es lo que yo quería a verás me cago en el hijo puta el escudo dale no tenga campeón ¿quién queda? hasta luego vaya ha tenido no tan avisado ¿verdad? a ese le he tenido que partir la espina dorsal por 34 vértebras diferentes MJ llama a la policía me he asegurado el lugar bien hecho todo lo que sea sacar armas de las calles es una victoria perfecto me encanta que los planes salgan bien y de repente se me está haciendo un buraco uno enorme del tamaño de no sé ya no hace ruido la consola pero me sigo preocupando espero que eso lo mejore en la en la play 5 o sea el rendimiento en sí a ver el rendimiento tampoco está tan mal en la play 4 pero que le puedo echar un huevo frito y un par de chuletas y hacerme una barbacoa de puta madre ni lo dudes ¿dónde está ese pajarraco? aquí espero que nadie me vea haciendo esto o sea eso de gracia vale mía le he roto las alas para que no se vuelva a mover vámonos por esto había un estaba el cementerio ¿no? ¿dónde está el cementerio? vaya ¿qué acaba de pasar? 10 patadas columpio ¡una! ¡el amor de dios! eso es trampa mira mi aparatito ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? venga uy que me he equivocado ya está venga todo el mundo a callar creo que hay mejores formas de pasar el rato que disparar misiles a tíos en mallas que que lo que quiero es que subas para arriba la he vuelto a perder pero si que no la vas a pillar ¿dónde está? te estoy preguntando por qué he vuelto es que ir por el buen camino era aburrido pienso robar hasta llegar a los 50 millones ¿de qué es? una cifra bonita por si digo la verdad no me vibra na ¿dónde coño está el puto gato? no una grúa ¿dónde estás mi nino? dímelo ya como te coja te voy a romper ay mía como agarre el gato lo reviento te lo juro ha vidurado por aquí te encontré ¿qué coño hacéis el puto gato? yo duro tanto humano la zorra deberíamos hacer misiones ya principales que no hemos parado tampoco pero solo secundarias y ya os apañaréis que se muera de vez en cuando alguien no puedo estar siempre en todos lados a ver ¿dónde está? no ya no está ya no puede estar eh hostia aquí hay ficha de desafío que ayuda hoy ¿qué cojo no es eso esto? vaya por dios yo que tenía toda esta parte ya limpica ahora viene alguien y me como lo puto vale vale vamos a vamos a aquí tengo que subir la estamina esta, coño. Aquí ya puedo realizar una. Buenas tardes, caballero. ¿Me importaría? Romper el cuello por lo menos. ¡Apuntadme, apuntadme! Así es, así. Un poquito nada. ¿Y los de allí no hacen nada? ¿Qué perros, no? Disito uno más, uno más, uno más. Venga, va, sé que podéis. Vale, párame, párame. Venga. Venga. Toma. Pero, ¿qué le pasa a ese? Si es que soy capaz de hacer nada. Me voy a pagar inútiles. Uh, perturbador. Me quieren atacar. Es que me lo veo venir. Un punto de habilidad. No me interesa la punto de habilidad de momento. De momento. ¿Dónde están? No. Apañado a otro Sable. Y si es la policía, aún me lo puedo pensar. Pero si no vosotros, pequeña panda de hijos de puta, vas a apoyarás. ¿No tenéis todo súper controlado, que sois una organización de esas de sicarios? Pues hala. Venga. Gracias, maja. Ya estoy aquí, pero ¿dónde están? Empezar. Llevo 45 minutazos de vídeo. Supongo que grabaré una horita y pico, y luego otra horita y pico. O si no hago vídeos largos. Que me gustan los vídeos largos, pero me hace una hora ya. O está lo suyo, José. Vamos para allá. Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tomstone. Espérate. No, 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 no. Ahí sí La tengo que meter aquí Ay, filho de puta Menos uno Es bola Esto debería servir Hora de hacer pruebas Ahora vamos a buscar a Tombstone Me duele el hombro El hombro Ahora hay que seguir la señal Debe llevar allí donde esté moviéndose Tom Espérate un momento Acaban de enviar un vídeo De aquí de mi pueblo ¿No? Muchas gracias Gracias por ver el hombro Gracias por ver el hombro Aquí a mi pueblo Y en plan de coño Es un susto No sé, o sea Luego preguntaré Que aquí uno se entera de todo Total es un pueblo Y más siendo de la fiesta del pueblo O sea Ese tío es un incordio absoluto Piel impenetrable Y ausencia de moral El resultado Un mal rato Espero que no tenga actividades peores Que el desguace Yo siempre lo he pensado O sea Es como Tombstone es como ¿Cómo se llama este? Este es un superhéroe que Tiene la piel también así Iron Fist no Un pedazo de Un negraco De estos de 3 metros Que más vale que no te enfrentes contra él Bueno Uno que tiene la piel Impenetrable Nadie la puede atravesar Ni misiles Ni cuchillos Nada Pero Como tengo un apendicitis ¿Qué? ¿Por qué aguas? Como tenga algo que haya que extirpar O cualquier cosa de esas Será para ver más putas Que el puto Vamos Vamos bien Conduce bien Pero bueno ¿Y el otro? O sea ¿Qué haces con el otro hombre? ¿Se queda ahí? Pia la moto Para otro Venga Las telarañas no sirven contra la espalda Pues mira Cabrones Esta colega Que te estrella Una moto encima Vamos a probar cositas nuevas Que he perdido uno de estos Pero bueno ¿Qué tenéis aquí? Se los han chupado Como si fueran yogures Ahí Pues vamos ya ¿Dónde está Alchemax? A ver No está de ningún lado Acerca al castillo No Mucho Speedy No Fama Entame No ¿Qué está construyendo aquí? ¿Pero dónde está? ¿El que más primo? Vamos a hacer la Joder Hablarán aparecido de repente Un montón 30 millones de visiones Para hacer No sé O sea Estoy ahora con Con Spiderman Pero también me tengo que poner Con el Horizon El problema está Que es que me gusta Más Spiderman Que Horizon Y eso que lo tengo más reciente El Spiderman O sea Pero es que la movilidad Que te da La libertad que te da Mira que Horizon Es mundo sandbox O sea Tiene mucho más Pero joder Unos terroristas Asesinan a civiles Estadounidenses En un atentado ¿Y cómo es posible Que en vez de ser borrados Del mapa Estos enmascarados Sigan sueltos Y asaltando a inocentes En su propio hogar Como el director financiero De Orgorp Charles Standish ¿Por qué? Están en el aire Con J. Jonah Jameson Sí Mi primo es funcionario De presiones Y dice que los demonios Que han detenido No hablan No dicen ni pío No hablan ni con sus abogados Todo esto Me recuerda a algo Que me preocupaba Sobre estos demonios No son unos criminales Al uso Puede que ni siquiera Sean terroristas Aunque sin duda Hayan cometido Estas atrocidades Pero esto Me huele cada vez más A una secta ¿Está de Guasa? La gente así No está en sus cabales Harían cualquier cosa ¿No es algo horrible? Ahora tenemos que vivir Con miedo Tenemos que estar En constante alerta Esperando que nos ataquen En cualquier momento Sinceramente Mis oyentes Me temo que sí Pues vale Buenas tardes Soy Spiderman Oye ¿Y el Horizon para cuándo? ¿Para cuándo Brian Acabe el Pokémon Iberia? No Tengo que hacer El Horizon Sí Ya lo he dicho Este es el episodio 6 Horizon llevo 8 Así que intentaré Hacer uno de Horizon Uno de Spiderman Es que ese es el problema O sea Me gusta más Spiderman Que Horizon Así que Lo más probable Es que O acabo Spiderman Y luego me pongo Con Horizon O intento llevar Los dos a la vez Disfrazado de uno De mis mayores Ereos Averiguemos Cuáles Venga Paso ¿Eh? Todos llevan traje Son de los míos Turu turu Ese tío Sí que se lo ha currado Cucurac Gracias maja El doctor de Leini Está por aquí Tengo que encontrarlo Antes que mi Mira a José Luis Joder Mira como me muevo Piu 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 Vaya Te juro que no sabía Que era Halloween Hasta que vine aquí Acudan todos A la diabólica Sala de los espejos De Disculpe ¿Es usted Doctor de Leini? Oh Spiderman Pero bueno Pero tú eres tonto Te pica a culo, gilipollas ¿Quién es el verdadero? Ya te tengo ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco He de encontrar a Delaney ¿Te acabo de lanzar Una telaraña al casco Y no te sorprende? O sea, no sé ¿Es ese? ¿El otro puto es un normal? ¿Cuándo caramelos podría ser Delaney? He de subir ahí arriba Buenas tardes Busco a Isaac Delaney Está en la pista de baile Justo ahí El lagarto de la bata Pues ese Me gusta más ese cifra Que el de vosotros Aunque el de Misterio también estaba así ¿Qué es el hijo de riva? ¿Qué onda? Si es Spidermoy Como somos archienemigos Tenemos que luchar ¿Qué pasa Spidermoy? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? Que haga un puñetazo ya No está Me cago Es que los puntos ¿Lo van a matar? ¿Qué le pasa al Rino? ¿Se va a quejar? ¿Me va a denunciar? ¿Me puede denunciar? Con cuidado Decidme ¿Qué queréis? Es una broma ¿No? Son armas falsas ¡Atrás! ¡Ya! Toma ¡Suéltale! No ¿Os acordáis que dijimos Que el próximo Lo dejamos morir? Es que quiero probarlo Pues la ha matado ¿Ya está? ¿Así de simple? Yo qué sé Me he probado Pues un muerto ahí delante Y que luego yo no hablaré Vuestro querido amigo Y Spiderman Ha dejado matar a uno Con cuidado Decidme ¿Qué queréis? Es una broma ¿No? Son armas falsas ¡Atrás! ¡Ya! Si es que te las ganas Es que Es que de los tontos Toma teléfono Os es lo que intento Pero no me lo están poniendo fácil ¡Uy! Está un chupito madre Tú también ¿Estáis todos bien? Sí Vale Esto Feliz Halloween Usa roco No, 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 no No, 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 no ¿Qué tal una luz más tenue? No, 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 no Ya está ¿Ya está? Ahí ¿Pero qué van a hacer con el loto? ¿Se lo piensan cargar? O sea, a ver Supongo que sí Pero quería averiguarlo Vaya No se puede hacer nada Mira, los estadounidenses Se lo montan bien, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo se puede mover el pie hermano así? O sea Yo tendría las caderas dislocas ¿Qué? ¿Qué dice usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien En un laboratorio de Oscar ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac ¿Cómo se llama? Ahí va Se acabó, Lee Parece que no está de acuerdo Yes, Christ O sea ¿Han matado de tus compinches Para un ataque? El lagarto a muerte Que soy antibalas, chachos Estoy hasta los cojones De todos vosotros Pedazos de cabrones Buenas tardes No, ahora hay cuatro ¡Uh! ¡Eh! Tengo que lidiarme a hostia con todo el mundo ¿Cómo es tu puta madre? ¡Eso no es nada! ¿Qué le ha hecho, Lee? A esta gente ¡Udi! Ahí va A ese sí que le tengo ganas yo ¡Ay! Que no tengo más minas Bueno Si sirve de algo Siento haberlo hecho Perdona ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bueno! Me acabo de liar a hostia es una fiesta Esto para mi popularidad no es nada bueno ¿Qué le ha hecho, Lee? Yuri, te necesito Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU Sí, aquí estoy Luego te lo explico Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels Martin Lee va a por él Recibido Bueno Pues ¿Y ahora qué? Me duele el nariz muchísimo ¡Uf! Un idiota vestido de Spider-Man Ha arroñado el disfraz de misterio En el que he trabajado meses Cortas un poco, chavales Debe ser el mismo tío Que prácticamente me saltó Cuando lanzaba caramelos a la gente ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Yo intento hacer las cosas bien Y vienen los gilipollas Estos son O podrían no cortar el audio, la verdad A ver, espérate Fichas de desafío Hacemos unas cuantas de fichas de desafío O las hacemos luego Artilugios ¡Uuuh! Yo quiero uno de estos Vamos a hacer fichas de desafío ¡Cállate, mujer! Fichas de desafío Vamos a empezar por aquí Creo que es el científico jefe Del aliento del diablo ¿Lo has encontrado? Sí y no Sable afirma que lo tienen Bajo custodia en un refugio De la ciudad Pero no me revelarán Su ubicación Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale Creo que sé cómo encontrarlo ¡Que aviso si hay suerte! Vale, o sea que ahora tenemos que encontrar al pavo ese El cual lo tiene Sable ¿Encontraste al doctor Delaney en la fiesta? Sí Y Lee también Oh no ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase Es terrible Alguien debe parar a ese hombre Pues eso está ahí, hombre Antes de morir Delaney le dio un nombre a Lee Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé Pero seguro que trabaja en el proyecto del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo del aliento del diablo? Sí Escucha, hace cinco años Osborn se dirigió a Fisk Y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto para el aliento del diablo? Si es tan peligroso como pensamos Entiendo el motivo Ni el laboratorio No está en el archivo Osborn hizo que Fisk Destruyese los registros sobre él Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn Para Fisk Construcción Conociéndole habrá guardado las facturas Para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que es el momento de hacerle una visita Ya se la haremos No pensaba preguntarle Necesitamos el mejor Vale Sigue el dron Mientras suelta cámaras espía por el camino Para conseguir puntos adicionales Viaja a través de campos de conexión azul Ok Ahí está el dron Vamos bien Vamos bien Pa' ti y pa' siempre Que no tengo donde agarrarme Me está colocando las astas Y yo me estoy enterando Cámara espía es avanzada No Puta madre Como odio esta mierda Cómo odio esta mierda Tirorirorii Tiriori Tiriori Tiri dori Tiri Tiri Venga va Ahí ya lo veo ¿Por qué no simplemente Lo revientas al dron? O sea Te evitas de malos rollos No, en serio ¿Por qué no simplemente te acercas al dron y lo revientas? Ya voy mal Aquí ya voy mal No está el dron Ya está ¿Pero por qué no consigo los... ¿Sabéis lo que es esto? En Nueva York hay una estatua de un toro En una especie de banco o algo así ¿Esto no es un banco? ¿El qué? Pues eso Y este es el perro de los inhumanos Bueno, el perro de los inhumanos no El hermano del rey de los inhumanos Por si no están muy puestos en el lore de Marvel Pues métetela por el coño No haces más que mejorar Gracias, acosador siniestro Puedes llamarme Taskmaster ¿Por qué te crees un máster del universo? Hay un grupo de mercenarios cometiendo delitos por la ciudad Estos mercenarios no serán tus mercenarios por casualidad, ¿verdad? No, solo sé que les están pagando bien por lo que hacen A no ser que los pares, claro ¿Y qué sacas de esto? Yo observaré Y aprenderé Ahora se pueden encontrar nuevos tipos de desafío por toda la ciudad Vale Me queda uno Hablemos de Halloween, señores Puede que para los niños sea divertido vestirse de vaquero, astronauta o bailarina Y pedir caramelos Pero esta moda de que los adultos ensalcen a alguien como Spiderman Disfrazándose como él Es perturbadora Sobre todo en los tiempos que corren ¿Qué opina Gino desde el Bronx? Sí, le entiendo Pero mi novia se compró el disfraz de Spider Girl Sexy Y eso ha avivado bastante la llama No sé si me entiende ¡Ja! De eso nada J. Jonah Jameson no es quien para juzgar Pero usted, señor, es un auténtico perturbado ¡Adiós! ¡Hala! No te voy a juzgar, pero está en puto enfermo Por si acaso no te queda claro, ¿eh? Ahí, ya lo veo ¿Dónde está? ¿Otro dron? La tengo No te voy a juzgar, pero está en puto enfermo No te voy a juzgar Sí, 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 sí No te voy a juzgar, pero está en aca Tojaramos Lo que ya te va No te voy a juzgar C أنemos ¡Adiós, cámara! No están las dos más. ¡Pu! El dron va más despacio. Bien, pero puedo mejorar. Ya tengo lo que quería. ¡Puta madre! Me hacen falta tres más. O voy a tener que hacer una más. ¿Veis a lo que me refiero? O sea, el juego te hace jugar. Te hace hacer todos los desafíos. Te hace hacer todos los coleccionables. Eso es un buen punto para un juego. ¡Puta bomba de mierda! No tengo mucho tiempo. ¡Puta bomba de mierda! ¡Puta bomba de mierda! ¡Puta bomba de mierda! ¡Puta bomba de mierda! ¡Veis de encontrar la última! ahí está, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ahí está ya está, vale, que sí, que sí esto está al máximo dos fichas de desafío otras dos fichas de desafío y... vale, vamos a hacer, vamos a seguir haciendo dos fichas de desafío crear un campo de distorsión que puede ocultarte ante enemigos desprevenidos me interesa mucho, al menos no de momento oportunidad de generar recargas de para artilugios y sufrir daño eso me gusta maña exterior cargada, la maña de descarga no me interesa esto sí vale, más fichas de desafío, por favor spider pirateo, voy a la torre Oscar luego, luego voy a la torre Oscar atención, unos terroristas enmascarados han colocado una bomba agentes cerca de Madison acudan a la escena del crimen hola, eh vale, ya me voy vale, necesito, creo que eran seis puntos de... de desafío, ¿no? ¿esto qué es? los demonios podrían volar todo el edificio los artilleros sabrán mejor cómo manejar esto vosotros os limitéis a la de siempre, ¿verdad? Me coño, ¿te crees que vas? ¿A dónde? Vale, necesito uno más Ya está Mierda, hombre muerto Las otras bombas se han activado He de desactivarlas antes de que exploten Y desactivarlas implica... ¡Ah! ¡Eh! Pero bueno No puedo dejar a los francotiradores Podrían ir a por la poli Hasta luego Me queda uno Hasta luego ¡Pena! Encantado de ayudar, agente Cuídense Vamos a mejorar el equipo, más que nada Vamos a empezar Por favor, ponme otra cosa que no sean camaritas y robots Camaritas y robots ¡Ah, no! ¡Bombas! No sé qué es peor Esas bombas no se desactivarán solas La dinamita ha explotado He de encontrar la última He de encontrar la última Ya está, ya está Todo el mundo a calmarse ¡Venga! Temporada de abrazar Beagles Más bombas Alguien me lee Porque alcalde Osborne no está haciendo nada Hablando de Tere De si los canadienses tienen poderes de nieve Otro viajecito mañana hacia el curro Una vez paré una tormenta gritándole Pero creo que hasta ahí Llegan mis poderes sobre el tiempo Putos normales No sé si las puedes repetir cuando te dé la gana O cuando... ¡Hostia! ¿Es posible que coño es esto? Te conozco Estabas en el porche de mi vecino en Halloween Soy Taskmaster Y tú vas de cabeza a la escuela Tengo reflejos fotográficos Puedo repetir todo lo que hagas tú Tú te has caído, gilipollas No vuelves al escondite Pelea como una Sí También puedo anticipar lo que vayas a hacer Y se ha causado impacto Pilla ¿Impresionado? Me he enfrentado directamente a los Avengers Tú no eres nada Se veía venir ¿Cómo estás bloqueando tanto? Te lo dije Sé todo lo que vas a hacer ¿Bombas de humo? Ay, mi alergia Será mejor subir aquí, ¿no? O sea Vale, objetos que puedo lanzar Pues a la calle ¿Cuándo te vas a dar cuenta De que esto no funciona? A mí me va a depender Cada vez me aprendo mejor Tus movimientos La imitación nunca es tan buena Como el original ¡Sapirao! Aún te quedan ases en la manga Supongo que necesitaré más datos Aquí tienes los datos Te he apaleado, has huido ¿Conclusión? Tú pierdes Tú pierdes Aún no Hay más desafíos en la ciudad Cuando haya visto todo lo que sabes hacer Tendré mi revancha Intento caer bien con todas mis fuerzas ¿Por qué todos quieren pelearse conmigo? Solo para que lo sepáis Si no fuera por mi enorme disfraz Podría haber vencido a ese speeder friki No es posible que el pollo de mierda No hay un episodio de Marvel En lo que los buenos son los malos Y los malos son los buenos Porque aquí el plan de villano Tienen que ser la hostia Tengo que seguir al dron Tengo una Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo ¡Adiós, cámara! ¡Cabo en la puta madre! ¿No está? Es la mía para atrapar el dron ¡Hijoputa! Madre mía, he salido a llevarla en la compra a mi abuela Y está en la calle llena de gente Mínimo una persona por calle Que responsables Pues ten cuidado Que se ve que están los militares aquí en Cuarroy No sé si están haciendo maniobras o algo ¿O qué? ¡Vuelva aquí, hijoputa! te estoy viendo, te estoy viendo hasta luego a levantarlo he visto una ambulancia nada más bueno, algo es algo pero no te ha llevado, ¿no? la lástima ¿qué? vale, a ver este lo tengo ese lo tengo y ese lo tengo necesito dos vale, pues dos desafíos más dos desafíos más, no, dos dos de estos, coño, ya lo diré dos fichas de desafío con un desafío podemos sacar el doble pero, visto lo visto, no lo estamos consiguiendo o sea, yo lo intento, pero la vida no me sonríe siempre en vez de Spiderman, ya os lo digo el saltador sí, sí, pues vale actualiza vosotros solos vamos, que hacer un sigilo un problema serio también no hay nadie no hay nadie buenas noches shhh, me va a callar no puta podrías haberlo callado le impunete la laña y pfff, rai pfff así le chapas la boca si me ven el rey morirá son tan monos cuando duermen vale, vente conmigo a dormir nadie 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 chiva, tu mierda la culpa ha sido tuya antes hombre hombre, he caído nada gana ahora puma por 3 puedo volver a intentarlo premios 3 de 6 ganados ah se irá repitiéndolo una segunda vez si es de eliminar a la gente me gusta más el desafío y puedo repetirlo para ganar más si es de hacer lo de las bombas lo de las camaritas son muertos me cago que no me has visto cacho mierda junto a tus putas tripas eso de gracia aaaah aaaah pero no te voy a decir eso de gracia ay señor 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 son tan monos cuando duermen no te voy a decir 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 a dormir pero como sabéis que he sido yo, sois desgraciados podría haber sido cual cualquier otro vale, venga ya he obtenido la recompensa de nivel de desafío continuar ya tomar tu culo al menos este lo he hecho bien, he obtenido 3 de 1 nada mal las 6 y 10 nada mal paquete tu puta madre bueno poquito a poquito supe supecito vete a ser rápido y síguelo ¿quién anda ahí? abrid los ojos no te pongas a roncar jiji un tiempo muerto y Spidey se lleva la plata en las olimpiadas taradas nada mal, nada mal desafío explosivo bueno va, vamos a hacer un desafío de explosivos o puedo hacer ya mis cositas puedo hacer la misión ya llevo el 90% así creo o el 90% antes lo estaba viendo 45 45 o 50 del juego completado pero bueno, sube pues nada, tiene que ser ahí arriba justo vale, así es como entraré en la oficina de Norman no puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad pero si me ven, cerrarán todo el lugar a Cali Canto ¿y por dónde entro? por la puerta debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera hay cables de red solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad ya está un módulo de seguridad parece que hay cuatro por todo el edificio vale, aparcó debería facilitar las cosas ¿qué leches? equipos, respondan equipos, se híbol alfa a la espera parece un problema eléctrico recibido vigilad el exterior mientras reparamos el problema y yo creía que esto sería fácil está en la caja a todos los equipos, Able parece que tenemos un problema de software hemos llamado a un experto recibido, seguimos la inspección exterior ahí está el segundo módulo ¿qué? atención alguien está haciéndose con el control de un subsistema no, que faltaba, es calma esa hora venga ya, hombre entiendo protocolo Delta caray, todo el mundo tiene drones hoy en día equipos, Seibol informad inspección exterior negativa todo despejado ¿aún parece un problema de software? no lo sabemos estamos evaluando lo mantened el nivel actual de alerta atención, agentes de Seibol existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto estamos analizando los datos permaneces alerta mierda otro subsistema desactivado que un equipo escanee el exterior de la planta 85 recibido, enviamos un pájaro sí, hombre andando hola MJ estoy un poco liado seré rápida tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar sabía lo del doctor Delaney puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels vale pero no hagas tonterías hablando de tonterías ¿dónde estará el último módulo? ¿dónde está el módulo? ¿dónde está el módulo? ¿dónde está el módulo? ¿dónde está el módulo? bueno pues nada, vámonos para... a ver si me cargo a los francotiradores no pasa nada ¿no? vale, no sé qué pasa. Ahí estás. ¿Y no ven en las letras gigantes luminosas un hombre caminar? No sé. ¿Lo cerramos todo? Aún no. El señor Osborne está realizando una llamada importante, pero seguís buscando. Tiene que haber alguien ahí fuera. ¿Espera, estoy cambiando a una línea segura? Wilson, te llevo mucha delantera. Mi gente ha revisado todos tus archivos. Wilson Fisk. Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial, será tu palabra contra la mía. Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra. Espera. ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas. Deben de estar hablando de lo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman. Pero no es suficiente. Por eso estoy en pleno allanamiento. Un tanto ilegal, pero moralmente aceptable. ¡Maldito hijo de perra! ¡Mientes! No te enfades, Norman. Sabemos que Fisk y tú construisteis un laboratorio secreto de aliento del diablo. Pero aún no sabemos dónde está y qué tiene que ver Michaels con esto. Esperemos que tu ordenador nos cuente más. Oscar Industry Project GR27. GR27. Mmm. ¿Qué coño GR27? El doctor Morgan Michaels es el científico jefe, pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. Fibrosis quística, Huntington... O sea, lo bueno que curará la enfermedad es lo malo que se propaga como una plaga, ¿no? Lo peor. GR27 es el aliento del diablo. Se diseñó para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo. O sea, quiero encontrarle antes que hoy... Antes que el chinorris. ¿No? Esa es la gracia. Vamos, supongo. Tengo... Tengo hambre. La guacha se ha viciado un montón a la nueva Animal Crossing. ¿Qué tal? MJ, escucha esto. El aliento del diablo no se diseñó como arma. Es un tratamiento para enfermedades genéticas. Pero su forma actual es terriblemente imperfecta. Al intentar reparar el cuerpo, lo destroza. Necesitamos encontrar al doctor Michaels. No confío en que Sable sepa controlar algo tan letal. Puede que tenga una pista. Charles Standis está retenido en el recinto de Sable en Central Park. Seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels. Estoy intentando llegar hasta él. ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir socio. Corarse en una de las instalaciones de Sable. El plan puede torcerse rápido. Tengo que dirigirme a Central Park. Sí, sí. Ahora, no, tete. Si esa mujer se... A ver, si se mete el lío no es tu problema ya. Bueno, hemos instalado unos carteles LED de bajo consumo por toda la zona. Este puesto controla su comportamiento. Solo espero que ahorre dinero suficiente como para que Oscorp mantenga el programa. Típico de Oscorp. Pasan de las especificaciones y aumentan el voltaje de los carteles. Si no los arreglo, explotarán. La gente podría salir herida y ese sería el fin de este puesto. ¿Y Dios, Corp? Tengo que usar mis telarañas eléctricas para apagar las pantallas. Y no tengo mucho tiempo para hacerlo. ¿Dónde estarás eléctricas? A mí. Tal vez algún día haya un cartel sobre mí. Uno sin la palabra amenaza escrita. Sí, en este sitio te lo ponen a huevo. Perdón, disculpe. Debo apagar las pantallas por separado. Joder, pero cuántas pantallas. Hay que ver que es central par, ¿no? Deberían volver a cuando pintaban los carteles. Las explosiones les darían vidilla a estos anuncios. Ahí estamos. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Sabía que algún día convertiría en el mal gu... Ahora que ya no hay peligro, los carteles podrán programarse en condiciones. Y encima se ahorran un dineral, que parece ser la prioridad de Oscorp. Así que este puesto no correrá peligro. Anda, que no es mala forma de guardar un objeto y llevarlo siempre encima. ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa a mi traje? No era negro, negro, negro. Como el... Como el... Vamos. Hasta luego. Espérate, vamos a ver qué nos dice el capullo este. Ah, te has asustado. Me encantaría que vinieras. Me alegro de verte. ¡No! 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 O sea, ¿qué te refieres con lo de guardar un objeto y tenerlo siempre encima? Quizá los de Sable puedan apañárselas, pero no puedo arriesgar. A los de Sable no les caigo bien. Y más... Otra llamada de... Peter, he tenido una epifadía. Todo está en la mente. Mírame a mí, por ejemplo. Una mente con potencial ilimitado encadenada a un cuerpo viejo y cansado. Piensa en lo que podría conseguir la mente si la liberásemos. Para desarrollar nuestra interfaz de Uralde, debemos pensar más allá de la replicación de nuestra... Ahí empiezas a hablarle. Estoy un poco ocupado. Un segundo. ...deberún recurrir a la imaginación y a las posibilidades. Abrís la mente. Nunca había visto a Doc tan emocionado. Espero que no se pase con el Echidema. ¡Alta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya está! ¡Chao! Pero ha sido divertido. Toma persecución. ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Me cago en... ¡Y ahora es mío! Lo he destripado al bicho. Lo he tenido que destriparlo ya. Ya que está, vamos a... Estamos en el mismo rango. Rango, perdón. ¡Junido, se me cae! A ver. Tres. Me dan tres por esta. Sí, la hago bien. Un grupo de mercenarios va a matar a un diplomático. Date prisa. ¡Venga ya! ¡Ah, vale! Me refiero al tío que llevaba la muestra del adicto del diablo todo el rato encima. Eso que te escribí hace media hora y que han leído ahora hasta el meredito. ¡Hijo de puta! He de parar a esos mercenarios y rápido. ¡No te muevas! ¡Lucha como un hombre! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Son pocos! ¡Pero estos que son! ¡Son pro! Vaya, por Dios Lo único que no quería yo Alguno tiene que pillar ¿Cómo cojones se ha colocado? Vale ¡Eh! ¿Qué los he visto? Hijos de puta No sé lo que queda Perfecto Te estás conteniendo Me vale con detener a los criminales No necesito matarlos Nunca te contengas Yo no lo haré Ese tío tiene problemas Aquí hay otro Vamos a hacer primero esto Aunque es que seguro Que el puesto este de mierda Me envía a tomar por el culo Porque claro No me puede enviar aquí al lado Cazar palomas No he leído nada Literal le he dado a X Este puesto tiene comederos Para atraer a los pájaros Y analizar sus excrementos Sí, así es Tengo un máster Para analizar caca de pájaro Pero en serio Seguramente sepas Que pueden transmitir enfermedades Y tenemos que asegurarnos De que están sanos Ojalá estuviera ahí Para escuchar Tus mejores chistes escatológicos Pero los cargas a todos Y ya no hay pájaros Las palomas están infectadas Con una cepa de gripe aviar De las chungas Con coronavirus Ya han mutado Para contagiar a humanos Vale El laboratorio de Harry Tenía todo lo necesario Para una vacuna Debo propagarla rápido O las palomas Serán las nuevas ratas De la peste bubónica Va a dar dos horitas, eh Son los tres principales puntos De migración Por suerte El puesto me indicó Su posición El primer punto Es un parque Las aves de allí Deberían transmitir La vacuna a sus amiguitas A sus amiguitas A las putas ratas del aire No te contengas Las palomas No dicen ni pío Cuando paso por su territorio Así que les debo un favor Fijo que los Avengers Nunca han lidiado Con cacarrotas Allá vamos La vacuna va por el aire Así que la rociaré Por los árboles Vale Uno menos Se te va a dejar la gente El aerosol No molestará A la gente Ni a los animales Pero curará A las palomas O desatará Su apocalipsis Zombie Solo queda uno Me pregunto ¿Qué dirá Jamison de esto? Eso estaba yo Pensándolo ahora mismo De las químicas Parece un buen titular Me gusta ayudar A los animales Ni me dicen que soy un peligro Ni me disparan Ni nada Me pregunto Si ganaré puntos Al añadir veterinario A mi currículo Debería surtir efecto pronto Habrá que analizar A las palomas Para asegurarse No jodas Jara Ahora Ellas La propagarán ¿No? ¿Quién ha dicho eso? Tesla daba de comer Aquí a las palomas Y la madre de Harry Recuerdo cuando nos traía Ojalá pudiera hablar Con Harry Pero no responde A mis llamadas Ni a mis mensajes Mío ¿Puedo? Pues te parto la boca Ya está Si tienes un villano Te parto la boca Voy a por esta palomita ¿No cojones? Voy a ir Señores Habrán oído hablar De la que se armó En la universidad Empire State Pero esta vez No hablo de borracheras De menores Millenials Posturetas Ni hormonas Descontroladas Las autoridades No dicen nada Al respecto Pero Según mis fuentes Los demonios Drogaron a los estudiantes Y los convirtieron En auténticos monstruos ¿Qué le ha pasado A nuestra bella ciudad? Para que tengamos Que vivir con miedo A nuestros propios hijos A nuestros vecinos A nuestras parejas Pero eso pasa Con demonios Y sin demonios ¿Eh? Guardia Y menos ante Ese camarero Con coleta Que les pone El café con leche Podrían ser Los siguientes Está propagando Una puta caza de brujas O sea No tiene que ser legal Lo tengo Sobre en tu detrás Por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito ¿Cuántos quedan? Pues no es que se te doy muy bien Para, te ven por culo ¿Dónde está? Está allá. Era de esperar, ¿no? ¿Dónde está? Ahí estás. Está claro que ella se siente cómoda en estos sitios Y eso me da una idea para atraparla Desafío explosivo. Otra vez bombas repartidas por todos lados, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? La botella, que ha explotado Vale, vamos a por esta No puedo dejar que las bombas estallen Pero el desgraciado este es que... O sea, creo que sé quién es En plan de... Creo que sé quién es el personaje O sea, que ha leído cómics y tal Pero no sé qué hace aquí Digo, coño, no se acaba el edificio ¿Qué pasa? Vale, me he ocupado de esa Es una torre Fisk Vale, ya está Mierda, no me ha salido nada bien Vale Vale Esta zona está... Uff Me queda esta zona Vamos a viajar rápido O sea, no me hago ese pateo otra vez ahora Va a amanecer o no amanece aquí Ya se apañeréis No, no se ha salido nada No se ha salido nada No, no yo no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Dónde está? Es que si me envío para afuera voy a tener que ir a por él, así que no. ¡Bien! Bueno. Espero no haber decepcionado. Para I3, vamos. Vale, esta zona ya está, esta zona ya está. ¿Misiones principales? Acabo de ver... Voy from the veranda... Me ha cambiado la vida. Ojalá. Sin invitación... Ya, pero es que yo no quiero esta. No, porque se ve que tengo que hacer esta porque les dé la gana. ¿O no? Ojalá. Vamos a enfrentarnos contra el cabeza ese. Tengo los aparatitos... No los tengo todas conmigo, eh. Ahora si me aparecen todas las misiones, seréis unos hijos de puta. A las siete cortamos. Quedan unos minutos y acabamos esta misión y ya está. No. 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 Ya va a hablar mal de mí. Me separa una teoría conspiratoria de un patrón definido. Yo camino por esa línea y estoy seguro de que existe un hilo que conecta los ataques de los demonios a Oscorp y Norman Osborn. ¿Cuáles son sus intenciones? Aunque cuesta atribuir motivación a unos psicópatas. Sospecho que no es casualidad que atacaran el pilar empresarial y el centro del gobierno de nuestra ciudad. Están amenazando nuestro modo de vida y no es la primera vez que lo digo. Si me han estado escuchando estarán preparados. Si no, rezo por ustedes. Ahí ya está. Se está construyendo aquí empezar. ¡Oli! ¡Hola! ¿Me estabas preguntando algo? No. Justo a tiempo. Los hombres de Thompson están cargando suministros nuevos. ¿Para qué? ¿Vuelve a tratar con drogas? Están armados hasta los dientes. Será más fácil sin hacer ruido. Vale, que la hagamos en silencio. Vale, la primera en la frente. ¡Hola! Oye, vosotros no sois farmacéuticos registrados. La falta de bata blanca os traiciona. No. 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 Pero cuánta gente hay aquí. No están los que faltan. ¿Tú estás tonto o...? ¿Ya está? ¿Ya no queda nadie más? Los hombres de Thompson han caído. A ver, las motos... Para vuestra puta madre, cabrones. Pero que se nos da la vida. No. Diox tres. No es la sustancia química la que Thompson estuvo expuesto de niño. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué hacéis? ¡Ulvo! ¡Ay! O sea, que dura Toma Pero bueno, cabrones de mierda Dejarte tirarme cosas ¿Ahora me estáis disparando? Es que... Sois unos desgraciados Tienen nada más para lanzaros Pero... ¿Lo puedo tumbar? Sospecho que el Diox 3 Y los inhaladores de droga Están relacionados Tengo que analizar un inhalador Y descubrir qué está pasando aquí Ir a buscar Otra puta moto al río ¿Ya está? Tengo que buscar la manera de entrar Espección del inhalador Es que ya lo he hecho O sea, ¿qué queréis que haga? ¡Que me lo metan en el culo! Muy bien A ver qué contienes Oh, vaya Fuck Fuck Esta tiene que estar ahí Esta aquí Y esta aquí Ya está Ahora va a venir otra sustancia Que tampoco sabes cuál es verdad Diox 3 con anfetaminas de diseño Una receta ingeniosa Para obtener invulnerabilidad temporal Estoy impresionado Y preocupado Si esta cosa llega a las calles Habrá un mercado enorme Interesado Y Tomston será el único proveedor Creo que puedo sintetizar Una contradroga ¿Habrá suministros de laboratorio En ese camión? Ahora me toca crearla Es la hora de la ciencia artesanal Si te ven Mira, si te ven ahora mismo A la policía Spiderman Con un camión lleno de anfetamina Hasta las trancas Quizá Quizá te tengas Quizá te tengas Que quitar la mascarita Ahora hay que probarla Ahora hay que probarla ¿Viría visitar a Tomston En su desguace? Pues vamos a por él Le partimos la puta boca ¿Eh? Vamos a acabar Ahora con el jolipollas Sí, venga ¡Voila! Pero el hombre ese O sea El dios Tres que se Voy a buscar luego Un vídeo de Tomston En plan de información Del personaje ese Porque literal Que no sé quién es O sea Sé que existe uno Que se llama Cabeza de Martillo Señores Me llegan informes Perturbadores Sobre Spiderman En parques públicos Donde juegan los niños Parece que está Cazando palomas Se preguntarán Si ha perdido el norte Y no les culpo por ello Pero ¿Han oído hablar De la araña Goliat? Les ahorraré Los detalles Escabrosos Pero es lo bastante grande Como para devorar aves Ahora bien Spiderman Se pega a los muros Como una araña ¡Salta como una araña! ¿Y qué más puede hacer Como una araña? No sé Quizá puedes venir A comer en la pollada Spiderman ¿Qué quieres que te diga? Que Spiderman seguro Que no se queja Bueno Esta luz no me gusta Lo enchufa esta Necesito estirar el cuerpo Y crujirme entero El iracundo señor de la droga Bebía solo Tiene cierto aire literario Tú lo sabrás mejor que yo Nunca he sido de letras Buenas tardes ¿Cómo has conseguido Entrar en contacto Con Martin Lee? Estoy en lo más alto Yo no llamo a nadie La gente me busca Pero pero chaval Por favor ¿Sabes? Si quieres que formáramos Un equipo Podríamos hacer daño De verdad Me siento halagado Pero la explotación Del sufrimiento Me hace vacilar Tengo que cansarlo Antes de probar La contra droga Pero ¿Cómo es tu puta madre? Podría golpear a Tomston Durante días Sin una rodilla ¿Funcionará la contra droga Con él? Muchachos Venid aquí ¿Te acuerdas De la última vez Que mandamos así? ¿Qué tal sigue en tu rodilla? Duele cuando llueve Pero por lo demás Va fenomenal Gracias No puedo usar la contra droga Hasta librarme De los de Tomston Vale Una Dos Me libraré De sus hombres Antes de probar La contra droga ¿Te gusta Mi producto nuevo? Se llama Sepultura ¿El nombre Lo ha buscado Tu departamento De marketing? El departamento De marketing Soy yo ¿Y cómo me cargo yo Al hombre este? Eso es trampa Se tiene que agobar ¿No? Se ha saltado el cardio Se está cansando Ya casi Ya es vulnerable Le voy a quitar los poderes Le puedo prender fuego No me importa Matar a alguien Ahora se desmaya Ahora se desmaya Sí, claro Lo que faltaba ¿Creo, Raider? Hijo de puto La contra droga Función Se va a acabar ¿Qué diablos Me has metido? Me siento Extraño No, ya sabes Agente desbloqueador De partículas Lo normal Lo estás haciendo No hay De verdad Ni siquiera recuerdo La última vez Que me pasó eso ¿Qué? Bienvenido A la experiencia humana Puedo paralizarle Voy a probarlo Está agotado Acabemos con esto Tengo una sensación Rara en la lengua Debería sentir Esa sensación Oh, sí Por supuesto Es totalmente normal Creo Por favor Revientalo ya Algún día Loni Te encontraré Haciendo algo bueno Dirigiendo una cocina social O algo Diga que eso Que es menos Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Ya está Ya está Hombre Ya está Puedo decir Tus locos días De señor de la droga Han terminado Claro De momento Aunque menuda Carrera Bueno Yo no lo diría Así Eso es nuevo Es demasiado esperar Que te lo tomes Con calma Ahora que eres Digamos Mortal Ni en sueños La amenaza De la muerte Solo aumenta La emoción Bueno Pues ya está Determio ¿No? No puedo esperar A la revancha Yo sí Me caes bien Bueno Pues al menos Nos hemos cepillado Uno de los malos ¿No? ¿Algo es? Vale pues Hasta luego ¿Eh? Espérate Que te ayudo ¿Cuánto tiempo Será Tombstone Sin poderes? Probablemente No demasiado Para que no abra la puerta Buen trabajo De momento Pide Te has ganado Una palmadita En la espalda Las putas motos La mierda Tombstone Y su puta madre Venga Mira Pues se me cargan Todas las motos Javier Bueno Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Pero antes La mochila Númerosos testigos Han visto a Spiderman Corumpiándose por Times Square Y con su pavoneo característico Y disparando telarañas A los carteles electrónicos Para reiniciarlos Es verdad Que más feos No pueden ser En mis tiempos Los carteles pintados Eran obras de arte Pero lo que yo me pregunto Es ¿Qué tramará? De escura teoría Está metiéndoles virus Para lanzar mensajes subliminales E hipnotizar a los peatones Pero ¿Para qué? Pues para que les guste Spiderman Lleva años haciéndolo Es la única explicación lógica A la horda de fans Que tiene Esta amenaza Me cae mal Hijo puto a este Bueno pues Mira lo vamos a dejar aquí arriba Si es que llegamos Vamos a por la paloma La tenemos delante O sea Mira aquí Palomita Ven conmigo Venga Un saludo a todos Vale pues Vamos A cortar por aquí Así que Como digo siempre Chao Chao Chao